Central FM Equilibrio presenta Lo Mejor de la Semana, con Pedro Ferriz de Cono. Lo Mejor de la Semana. CentralFMEquilibrio.com Bueno, pues ahora sí tenemos comunicación con el presidente de la Asociación de Bancos de México, el señor Daniel Becker. Daniel, te saludo esta mañana otra vez, por tercera vez. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Pedro, un saludarte, muy buen día. Ahí está, buenos días. Oye, Daniel, estábamos hablando de la bancarización y me decías que hay 60 millones de líneas telefónicas conectadas con alguna cuenta, pero que estas pudieran ser repetidas. ¿No habría la forma de tratar de ver en números, digamos, totales cuántas personas físicas o morales realmente están ligadas con la banca o ustedes desde la banca no lo podrían determinar? Sí, acuérdate, Pedro, que a través de la Asociación de Bancos de México, en realidad lo que nosotros es recopilar información de todas las instancias. Nosotros, como gremio, lo único que hacemos es conseguir la información y la granulamos. Pero sí estamos con la intención de entender si esta pandemia profundizó, evidentemente profundizó, creció 48% la utilización de dispositivos digitales. Pero la intención, como bien tú dices, es bancarizar a la mayoría de los mexicanos. Hay una clara correlación entre bienestar económico y productos financieros, como bien tú lo sabes. Y en ese sentido estamos trabajando para entender si esta profundización obedece a que se repiten líneas o que la gente que tiene capacidad repite o que en realidad hay una profundización en la inclusión financiera. En todo ello estamos viendo una economía que está creciendo, digamos, yo la vería como dispar y muchas de las empresas hoy existentes en el país no están teniendo programas de crecimiento, más bien de establecer una línea horizontal para mantenerlas vivas, es decir, para mantenerlas operando. En otras palabras, no veo inversión nueva y tampoco veo entusiasmo en la inversión privada, tanto nacional como extranjera, producto de algunas políticas públicas que se han echado adelante, especialmente el tema de las energías sustentables. Y esto me lleva a un terreno que es muy delicado, que es el tema de la confianza en el país, la marca México como un país confiable para invertir. Pues tú tienes un contacto con muchísimos inversionistas y sobre todo con un curso dentro de los mercados que nos están marcando. Yo creo que la palabra sería cautela. ¿Lo ves igual? Sí, absolutamente, Pedro. Yo creo que en ese sentido me parece que en particular la reforma eléctrica, que es la que ha estado últimamente más en la luz y en el radar de todos los mexicanos. Yo creo que habría que esperar a ver qué pasa. Primero, acuérdate que tiene que pasar la Cámara de Diputados, luego tiene que pasar la Cámara de Senadores y luego tiene que ser autorizada por 17 entidades federativas. Creo que lo que más preocupa en ese contexto es que estos transitorios harían una especie de cancelación de los contratos ya otorgados. Y me parece que en ese sentido habrá una discusión interesante. Creo que sería muy deseable tener elementos que den certidumbre. Como tú bien sabes, México requiere inversión extranjera y nacional para crear más y mejores empleos. Y creo que en ese sentido habría que esperar. Yo tengo verdaderamente hago votos porque hay una reforma eléctrica que sí genere la electricidad que los mexicanos requieran, pero que también genere las condiciones de certidumbre que también México requiere para la inversión. Ahora, hablabas la semana pasada del constante intento de hackeo sobre los sistemas de los bancos y que los bancos han invertido buenas cantidades de dinero para establecer barreras para proteger y sobre el 100% de los miles de intentos pasa aproximadamente el 1% de ese 100. También son datos que provienen de ti y de lo que se ha venido derivando en todo esto. ¿Estás tranquilo en este sentido? Yo creo que nunca se puede estar tranquilo en este sentido, Pedro. Tú y yo lo hemos comentado y lo hemos conversado en infinidad de ocasiones. Los pillos siempre están dos o tres pasos por encima de a pie de los mexicanos que tratamos de levantarnos todos los días y hacer algo positivo por nuestro país. Ahora, dicho eso, en México se invirtieron el año pasado más de 20 mil millones de pesos solo para el tema de ciberseguridad a nivel agregado todos los bancos. La intención es que este año esto todavía crezca más. Y hay algunas iniciativas del ABM para poder hacer laboratorios de ciberseguridad que apoya a toda la banca porque, como bien tú sabes, es un bien público. Lo hemos platicado también en muchas otras ocasiones. Imagínense un día un país sin bancos, a pesar de que mucha gente los puede criticar o no. Pero bueno, estamos trabajando con iniciativas importantes, gremiales, de cara a que cada banco tenga sus áreas de ciberseguridad, su CISO, su director de ciberseguridad, pero además que el ABM pueda apoyar con algunos elementos. Próximamente, Pedro, pues espero poderte darte en ese sentido buenas noticias. Ese 99% es bueno, porque además la banca creo que somos un elemento muy claro para poder ser vulnerados, pero el hecho de tener 1% no es satisfactorio, pero me parece que es positivo y todavía podemos seguir mejorando. Lo que no significa que estemos exentos, Pedro, eso creo que también es importante mencionar. No veo, Daniel, hacia la pequeña y mediana empresa, sobre todo la pequeña empresa, no veo programas de apoyo que la saquen adelante. Y en el caso de la mediana o incluso de la gran empresa, veo, por ejemplo, algunas organizaciones que se están cobijando en la ley de quiebras de los Estados Unidos para tratar de seguir adelante. Te digo, por ejemplo, lo que ha pasado con Aeroméxico o con Grupo Posadas. ¿Ves hacia adelante, se estaría negociando con la Secretaría de Hacienda, con el gobierno federal, alguna forma conjunta de tomarse la mano y sacar adelante programas de recuperación, digamos, entre el sector público y el sector privado? ¿Lo ves? Yo creo que más adelante habría que esperar. Hoy lo que sí hemos visto es que México tomó una determinación de no utilizar recursos fiscales para apoyar a la economía. Muchos de los casos que tú dices, por ejemplo, el caso de esta aerolínea, es porque son emisores de bonos en los Estados Unidos y se pueden adherir a la geografía de quiebras de los Estados Unidos. Pero yo lo que sí, yo te diría, Pedro, he tenido algunas reuniones con la Secretaría de Hacienda, con el nuevo Secretario de Hacienda. Hay algunas ideas todavía preliminares. Creo que la decisión del gobierno fue muy clara. El gobierno no utilizará recursos fiscales para apoyar a sus pequeñas y medianas empresas. Creo que eso quedó claro. Yo creo que programas para grandes empresas, Pedro, es muy probable que no veamos, pero lo que sí estamos trabajando tanto con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, es encadenar a estas pequeñas y medianas empresas, a aquellas grandes empresas de primer orden. Muchas ya se están recuperando, muchas inclusive dedicadas al sector terciario, el turismo y el comercio. Afortunadamente en México ya empezamos a ver recuperación del sector terciario y seguramente yo lo que creo es que si el millón de pequeñas y medianas empresas que murieron, pues esas desafortunadamente tendrán que encontrar variantes o empezar nuevas aventuras en este tipo de entorno y contexto, pero pues así definitivamente y desafortunadamente pues ya las hemos perdido. No hubo apoyo por parte del gobierno, así fue la decisión. Me parece que esa decisión se puede analizar o no, pero bueno, lo que es cierto es que México, dentro de los países de ingresos similares de América Latina, mantiene una de las posiciones fiscales más robustas y eso nos debería de generar elementos hacia adelante para poder aprovechar el crecimiento y regresar a crecimientos pre-pandemia. El hecho de que los muchachos de 18 años se tengan que registrar ante el SAT, ¿trabajen o no? ¿Cómo lo ven desde la óptica bancaria? Mira, lo que pasa es que tú sabes, en los Estados Unidos, Pedro, en el momento en el que naces sales con un social security number y en ese momento ya eres pasivamente o activamente ya eres un usuario del sistema de administración tributaria, el equivalente al SAT mexicano. Me parece que, bueno, simplemente habrás tu registro federal de contribuyentes. Si en un momento dado eres un trabajador formal o eres un empresario pequeño y tienes que hacer compromiso a tus administraciones fiscales, me parece que es un esfuerzo para que eso vaya cada vez más. Como tú sabes, acuérdate, lo hablábamos en numerosas ocasiones, siempre se pasaba a las mismas personas y como tú y yo lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, es un tema de incrementar la base tributaria y me parece que eso va en ese sentido. Ojalá que la ejecución sea correcta y funcione. Ojalá y así sea y que haya hacia adelante medidas que puedan incentivar al crecimiento, porque estoy viendo, insisto, el sostenimiento, pero no el crecimiento de muchas organizaciones. Por último, con la salida del outsourcing como estaba, estoy empezando a ver en nuestra economía un muy grande desempleo porque el giro de las empresas abarcaba muchas cosas y no queda mucho recurso para poner a los trabajadores en servicios especializados, que sería el recurso para que pudieran seguir funcionando estas nóminas por fuera. ¿Ves ahí algún reducto de que se pudiera recuperar por ahí parte del mercado o esto realmente ha sido un daño que ahí se queda? Como todo, Pedro, tiene sus diferentes aristas y avenidas. Por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que hoy vemos en el IMSS, en la población económicamente activa, un número récord asociado más que a un crecimiento de la economía que también ayudó a que todas estas empresas que estaban en outsourcing ya incorporaran a sus empresas al 100%, tanto en el Instituto Mexicano como en Infonavit y a sus cuotas obreros patronales. Yo te diría, déjame hablarte en particular de la banca, que es lo que yo conozco y de lo que me toca hablar. Hemos tenido diferentes conversaciones con la Procuración Fiscal de la Federación y acuérdate que los grupos financieros tienen dentro de su grupo financiero, pueden tener banco, operadora de fondos, casa de bolsa. En ese sentido, por lo menos para la banca, en la medida en la que puedas comprobar, Pedro, que son actividades, que son parte de la organización y que están cumpliendo con sus obligaciones, no tienes ningún problema en poder comprobarlas y seguir teniendo, como tú dices, insourcing y gente especializada. No sé cómo vaya a funcionar en otros sectores. Me parece que esto, conforme se vaya incorporando y aterrizando, se tendrá que ir calibrando. Y bueno, ojalá esto traiga como consecuencia mayores aportaciones al IMSS, mayores aportaciones al Infonavit y bienestar a la gente de menores recursos. Ese sería lo... Y eso tendremos que irlo midiendo con el tiempo y ver si efectivamente cumplió el objetivo que pretendía. El tercer trimestre tuvo un proceso recesivo. ¿Ves todavía con optimismo al final del año? Sí, yo creo que ese proceso recesivo, Pedro, ya sabes, siempre nosotros tenemos que encontrar razones por las cuales las cosas suceden, ¿no? Acuérdate que un buen economista se dedica seis meses a explicar qué va a pasar y seis meses a explicar por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar. Yo creo que en ese orden de ideas... Primero tuvimos el tema de esta variante Delta que volvió a... Inclusive leí ayer un reporte de China que hay cierto nerviosismo. Luego tuviste este tema de las cadenas de suministro, que es un tema verdaderamente complicado y que la mayoría de los analistas consideran que hasta mediados del 22 se va a resolver el tema de proveeduría de la oferta a través de la demanda, por la demanda que hay de automóviles en particular. Nosotros ya estamos, por ejemplo, teniendo en México, Pedro, problemas con tarjetas de crédito y terminales punto de venta porque no hay microchips. Entonces me parece que si tú pones el tema de la variante Delta, pones el tema de la cadena de suministro y que además en Estados Unidos, también asociado a los mismos factores, tuvieron un crecimiento del 2% en el último trimestre, que no era como el esperado. Fue un pequeño bache, pero nosotros sí vemos que se puede conseguir un crecimiento del 6% para este año y me parece que sería interesante ver, hoy los pronósticos están para el 22, entre 3.5 y 4.5. No olvidar que el presupuesto se hizo con un crecimiento de 4.1%, aunque cierto margen con el precio del petróleo que está hecho a 55 dólares por barril. Hay tantos temas que tratar contigo, Daniel, que me gustaría tener otra ocasión para hablar de ello. Queda el tema inflacionario, quedan algunos procesos que tienen que ver con la paridad de nuestro peso con respecto de otras monedas y su convertibilidad. En fin, hay muchos temas, pero importaciones, exportaciones, tanto. Pero luego me pasa contigo que me pico y bueno, hay mucho de qué hablar. Y he estado constantemente viendo tus comunicaciones en redes sociales. Me parece que los datos duros que aportas todos los días son muy valiosos y sirven como un termómetro para quienes estamos constantemente en el análisis de este tipo de temas y cosas que te agradezco. Y como presidente de la Asociación de Bancos de México, bueno, por tercer intento esta mañana, finalmente ya puedo hablar contigo y te mando un abrazo con mucho cariño, querido amigo. Igualmente, Pedro. Y no dejemos lo de la inflación porque es un gran desafío para México y para el mundo. Ya hablaremos de eso. Me parece que es un tema que preocupa y hablaremos un poco de algunos, si quieres, la próxima vez que nos reunamos, cuáles fueron las conclusiones del G20 que fue la semana pasada en Washington en términos de si hay todavía capacidades en términos de política monetaria y política fiscal a nivel mundial. Creo que estamos viviendo, mi querido Pedro, momentos muy desafiantes. Tú y yo siempre lo platicábamos. Estamos viendo un nuevo orden de ideas, un nuevo contrato societario y un nuevo orden tanto político, social como económico. ¿Cuál será el fin? No lo sabemos, pero claramente estamos en un punto de inflexión. Un nuevo orden económico internacional del tema del que tanto se ha hablado. Daniel, con mi cariño, un abrazo. Yo, Pedro, te mando un fuerte abrazo. Un gusto verte y, por supuesto, estaremos en contacto muy pronto. Cuídate mucho. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Daniel Becker, presidente de la Occión de Bancos de México. Central FM Equilibrio Dentro de los directores analistas de procesos económicos en los bancos y en los sectores privados y financieros, hay una mujer que yo realmente admiro muchísimo porque la he visto dar sus análisis como profesora de Economía del TEC de Monterrey y como también director de Análisis Económico y Financiero del Banco Base. Y me refiero a Gabriela Siller Pagasa, que he venido siguiendo tu carrera, Gabriela, y me siento verdaderamente muy, muy, muy conmovido con todo lo que has venido haciendo y todo lo que observas que es todo pertinente y todo susceptible de ser analizado y tomado en cuenta. Te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un honor estar aquí contigo. El honor es para mí, querida amiga. Me preocupan algunos temas y si quieres empiezo por el que más es el tema inflacionario. Estoy empezando a ver un calentamiento de la economía en la que no vemos crecimiento, sino que vemos un intento de conservar a la economía en los niveles en los que está. Pero, digamos, no hay más producto para responder a un proceso de oferta y demanda. Pero los números se nos han ido hasta arriba y pudiéramos llegar arriba del 6 y medio, tal vez pegadito al 7 de inflación para este fin de año y con el pronóstico de que no tenemos completo el panorama de lo que queda de aquí al 31 de diciembre. Y yo quisiera saber tu punto de vista sobre este tema. Bueno, pues sí, en realidad de esto que hablas del crecimiento económico, la inflación es una gran preocupación. Inclusive se habla de que México pudiera haber entrado en algo que se conoce como estanflación, que es la concurrencia de un estancamiento económico con una alta inflación. Bueno, refiriéndonos a la inflación, que es la tasa de crecimiento de los precios, particularmente al consumidor, pues de acuerdo al Banco de México, debería de estar en un nivel alrededor del 3%. La última estimación, bueno, puede ser ligeramente por encima del 6%. Creemos nosotros en Grupo Financiero Base que la inflación va a seguir presionada al alza y que va a terminar este año en un nivel de 6.6%. Y el siguiente año a lo mejor va a ceder un poquito, pero todos los meses nos vamos a ubicar seguramente por encima del 4%, que es la parte superior del rango permitido por el Banco de México. Esta inflación está en niveles altos por varios motivos. Uno, pues ha habido cambios en los patrones de consumo por la pandemia y se ha dado a nivel global una desincronización en donde, como bien comentas, pues hay escasez de productos, cuellos de botella, los grandes centros de logística, los costos de los fletes marítimos desde y hacia Asia se han incrementado muchísimo y esto, bueno, primero le pega la inflación al productor y luego se refleja en la inflación al consumidor. Finalmente, pues está la reapertura del sector servicios y que además a nivel internacional los precios de las materias primas, particularmente los energéticos, han subido mucho. ¿Qué es lo que nos espera? Pues seguramente como la pandemia no ha terminado, va a seguir esta desinclonización global presionando la inflación en México y terminaremos, pues seguramente con una inflación, por encima del 6.5% y se estima que será hasta el 2023 cuando regresemos nuevamente a esta meta o este rango permitido por el Banco de México entre el 2 y el 4%. Ahora, esto, pues es de alguna manera, el Banco de México es quien administra la política monetaria y entonces pues se estima que va a seguir subiendo la tasa de interés y al subir la tasa de interés pues definitivamente que en el largo plazo sí viene todavía una restricción mayor a la demanda agregada por lo que creemos que México se va a seguir desacelerando después del freno de la recuperación que vimos en el tercer trimestre y que esperamos que se retome la recuperación con un crecimiento pequeño en el cuarto trimestre, pues seguramente pues veremos a lo mejor un crecimiento a lo mejor alrededor del 2.5% el siguiente año, este año un crecimiento del 6% que luego la gente como que se impresiona al escuchar 6% dice, guau, el crecimiento económico va súper bien en México pero el año pasado caímos 8.5% entonces no alcanza a rezar sigues a caer. No, no alcanza, de hecho pues todo esto indica que vamos a terminar otro tercer año, por cierto, consecutivo con una recesión la recesión ligera que tuvimos en el 19 la fuertísima que tuvimos en el 20 y esta que tendríamos en el 21 ahora, en todo ello, Gabriela estoy viendo a las empresas en un estado de vida de conservar la sobrevivencia de las empresas pero no veo niveles de expansión solamente algunos giros muy particulares están teniendo un proceso de expansión y de mayor inversión producto de la coyuntura de la pandemia algunas empresas pues inopinadamente con la pandemia se fueron para arriba pero es, digamos, este es la excepción y no la regla en todo esto veo una profunda afectación en la empresa mediana y pequeña ahí veo un hueco enorme y también veo que en los niveles de recuperación del empleo están estos yéndose a decir de lo último que tuve de el Inegi en un 81% a la economía informal y un 19% solamente a la formal esto digamos términos macro si traíamos una más o menos una relación 60-40 entre lo informal y lo formal podríamos llegar a terminar el sexenio con números de relación entre una y otras economías pues este pues simplemente insostenibles para la recaudación y para el buen manejo de las finanzas públicas Fíjate que de lo que comentas desde el 2000 finales del 2018 la economía mexicana empezó a entrar en un declive por primero falta de confianza por la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México luego llega la pandemia y ante la pandemia pues no se dieron apoyos fiscales distinto a otras economías como Estados Unidos obviamente no se esperaba que se dieran ni el mismo monto ni el mismo porcentaje pero sí algo de apoyo para que no murieran tantas empresas y que no se perdieran tantos empleos entonces declive negativo en la economía llega la pandemia no se dan apoyos fiscales ¿qué es lo que pasó? pues una caída libre del Producto Interno Bruto que mencioné hace un momento 8.5% y empieza la recuperación económica con la reapertura de la economía pero es algo así como imagínate que te quiebras un hueso y pues no vas al doctor en algún momento va a pegar pero ¿cómo va a pegar ese hueso? y entonces pues lo que vemos es que sí una buena parte de la recuperación de los empleos se está dando en la informalidad otros más en la subocupación es decir personas que trabajan solamente medio tiempo y que además pues reciben solo sueldo de medio tiempo y finalmente pues también una gran parte de las personas que han recuperado su empleo pues lo ha hecho con salarios menores a los que tenía antes de la crisis del coronavirus entonces esto plantea pues un cambio estructural en el mercado laboral mexicano en donde las familias pues ahora tienen en promedio menos ingresos y se empieza a generar como un círculo vicioso porque pues si las familias no tienen ingresos y además pues la pandemia no ha terminado y se tiene miedo de lo que viene hacia adelante con las políticas económicas pues ¿qué pasa? pues que no se consume tanto ¿no? todo el mundo hemos escuchado a lo mejor hasta nuestra propia casa así como que no compres o no gastes tanto porque no sabemos qué va a pasar más adelante con esto no consumimos las empresas no tienen tantos ingresos no se contrata personal y se genera un círculo vicioso y desde el lado del empresariado pues también con tantos cambios en las reglas del juego pues ¿qué es lo que pasa? pues también detén proyectos de inversión porque vamos a ver qué más viene ¿verdad? y entonces todo esto empieza a generarse un freno en la actividad económica de hecho en la encuesta que realiza el Banco de México a especialistas del sector privado ahí además de preguntar pues también pues ¿cuál es el crecimiento económico que se espera? la inflación inflación subyacente preguntan sobre los factores que creen estos especialistas que están deteniendo el crecimiento económico que representan un freno para la economía y la gobernanza aparece en primer lugar por mucho y luego las presiones inflacionarias también han tomado relevancia pero esto de la gobernanza tiene que ver precisamente con esto de los cambios en las reglas del juego y que no permite planear hacia adelante por ejemplo lo que hemos visto el último golpe de la confianza tiene que ver con la iniciativa de la reforma eléctrica donde pues sabemos que sería un retroceso de muchísimos años para la economía mexicana que se pudieran dar apagones en el largo plazo y que si no de cualquier manera para las empresas que ahorita se autoabastecen y que ya no lo van a poder hacer pues representaría mayores costos y entonces ¿qué pasa? pues ya no me alcanza para invertir ya no me alcanza para subir tanto los sueldos de mi personal o contratar más personal y por otro lado pues también está el caso de la maquiladora de exportación que inclusive también de lo que mencionabas bueno es que hay empresas que están creciendo más rápidamente que otras en el caso de México sí esta recuperación ha sido muy heterogénea sobre todo porque pues Estados Unidos ya terminó de recuperarse mostrando un crecimiento bastante alto este año alrededor de 5.7% después de haber caído 3.5% el año pasado o sea ellos ya iniciaron su proceso de expansión y entonces ¿qué es lo que más está creciendo en nuestro país? las empresas exportadoras de ahí es de donde ha venido la recuperación económica y por otra parte también de las empresas que producen o que venden los llamados bienes imperiores por ejemplo como refacciones ¿no? no me alcanza para comprar un carro nuevo pues tengo que meterle más en refacciones y te mencionaba que además de lo de la reforma eléctrica pues también está este golpe a la maquila de exportación con los cambios fiscales yo no soy contadora pero pues obviamente un cambio fiscal que implica que van a pagar mayores impuestos pues desincentiva y genera también de bueno pues detente los proyectos de inversión porque pues ahora vamos a pagar más por este lado y la verdad es que ahí sí se considera pues una verdadera barbaridad sobre todo porque de este sector es donde se ha generado una buena parte de los empleos y donde ha estado sustentada la recuperación económica colgados de Estados Unidos pero finalmente ahí ha estado sustentada la recuperación pues Gabriela hay tanto de que hablar está el tema del Banco de México que va a tener un cambio para mí muy muy difícil hacia finales del año con la incorporación de alguien que pues sí sería parte sería juez y parte del proceso hay problemas de la soberanía monetaria en función de la paridad del peso con respecto del dólar y la convertibilidad hay tantos y tantos temas cuestiones operativas de los propios bancos con respecto de la autoridad parte de la miscelana fiscal que pues no está dando signos más que de un proceso confiscatorio tremendo y en fin hay tanto y yo quisiera tener un diálogo constante contigo de vez en cuando si tú me lo permites para tocar estos temas que se me hacen tan interesantes y también abordados por ti y de nuevo mi admiración y mi respeto por tu manera de analizar sé que tienes un equipo extraordinario y que lo has venido formando con mucho tesón y con mucho trabajo con mucho compromiso y sobre todo con mucha verdad porque si la economía es un fenómeno de cuchareo hay de cuchareos a cuchareos y tú lo llevas muy bien y te agradezco mucho el que haya estado conmigo esta mañana al contrario muchas gracias Pedro bonito día oye y el honor es para mí gracias no hombre como crees siguiéndote tanto tiempo con tu trabajo y cuando me pidieron esta entrevista no yo estaba feliz muchas gracias yo más créeme lo que yo más te mando un abrazo cariñoso querida Gabriela muchas gracias igualmente gracias gracias por este espacio es una mujer extraordinariamente inteligente Gabriela Siller Pagasa que es la la directora de análisis económico y financiero del banco base y profesora de economía del TEC de Monterrey bueno y vamos directamente con estoy en comunicación y yo le agradezco muchísimo que tome esta llamada a Noemí Noemí Berenice Luna diputada por el PAN que es vicecoordinadora de transparencia del grupo parlamentario del partido Acción Nacional y hoy el PAN está bajo la idea de plantear la eliminación de condicionantes para otorgar pensiones a beneficiarios que es parte del artículo 132 de la ley del seguro social y Noemí Berenice te saludo esta mañana ¿cómo estás? buenos días agradezco agradezco mucho la generosidad del tiempo para poder comunicarme con los ciudadanos y platicarles justamente de esta iniciativa que metimos el jueves pasado lo que pretendemos es derogar el artículo 132 del seguro social que ahorita establece tres condicionantes para poder otorgar la pensión por viudés una de las condicionantes es que la muerte suceda ahora sí para otorgarle esto a su viuda suceda por lo menos seis meses después de que hayan contraído matrimonio o en el caso de que quien muere se haya casado después de los 55 años suceda al menos un año igual cuando ya se tenía una pensión por vejez o invalidez lo cual es injusto es incluso inconstitucional ya la corte se ha pronunciado al respecto porque atenta contra este derecho a poder tener seguridad social en igualdad de circunstancias y es justamente por eso que el jueves pasado presentamos esta iniciativa para derogar este artículo y en qué o sea estás hablándome de las condiciones que existían cómo quedaría a la letra la propuesta de ustedes al derogarlo se pierde todo el artículo es decir ya no habría estas condicionantes lo cual es un tema reitero que sería congruente con la constitución yo voy a poner un simple ejemplo si me lo permite Pedro si va te casas y una semana después tu esposo se accidenta ya no tendrías derecho a esta pensión por vejez incluso cuando el recurso del trabajador está ahí la muerte es un tema fortuito es un tema circunstancial que no se tiene planeado y por lo tanto no se le puede estipular una temporalidad claro por supuesto y fíjate que la temporalidad propuesta pues era demasiado casuística porque la muerte te sorprende en cualquier momento pues una de las una de las reflexiones que yo traigo en este día es que lo que nos intriga no es morir lo que nos intriga es cuando estamos hablando de algo que imagínate si se pudiera programar en función de una ley es tanto como decir hijo hermano me dejaste viuda fuera de la ley por supuesto a ver la verdad es que pareciera que fue un invento del legislador en el momento pues que no hay ningún elemento para marcar esta temporalidad justamente por eso es que queremos que se derogue ya y que aparte se pueda usar el recurso que pues el trabajador generó en beneficio de él o sus familiares otra cuestión que queda pendiente aparte de todo esto de noemillas el futuro es de dónde vamos a sacar tantas pensiones y jubilaciones en función de pues el legado que nos dejan otras generaciones y mira quién te hablan otras generaciones y que pues cada vez la carga es mayor y pues yo diría que tendríamos que empezar a buscar formas imaginativas primero de separar al tema de las jubilaciones y pensiones de las propias instituciones que dan un servicio como un tema aparte y luego ese tema aparte fondearlo con el tiempo y con trabajo y con productividad y con una visión de futuro porque de repente el futuro nos alcanzó y hoy pues las limitantes son tremendas no sin lugar a dudas se necesita un planteamiento muy muy con un análisis muy grande al respecto y ahora sí que una reforma estructural en este tema en específico pero bueno nosotros estamos empezando por hacer justicia principalmente porque es un tema en el que la suprema ya se pronunció ya hay un criterio ya nos mandató legislar al respecto y sí efectivamente creo que urge una reforma en todo el sentido de la seguridad social si algo vino a evidenciar la pandemia es que en México el sistema de seguridad no está funcionando y si me lo permites justamente por eso aprovecho para platicar que también una de las grandes iniciativas que trae Acción Nacional es recuperar el seguro popular que ha sido una demanda urgente de la sociedad yo pienso que están en la línea desde mi punto de vista ciudadano correcta y no a mí Berenice Luna lo único que te pido es que sigas incansable adelante buscando por este fin con tu grupo parlamentario te mando un abrazo y gracias por tomar esta comunicación al contrario muchísimas gracias y no nos vamos a cansar de trabajar porque para eso nos pusieron ahí claro que sí así debe ser hay que honrar el compromiso querida amiga gracias un abrazo y buenos días con quien voy a hablar está en la COP26 es un apasionado de los temas planetarios que tienen que ver con el calentamiento climático y con lo que podemos hacer para revertir el proceso es un mexicano que ha participado en procesos de capacitación hacia otras personas que como jóvenes están asumiendo este compromiso con el planeta Gerardo Ramírez Acuña para mí es un ejemplo a seguir él es miembro del consejo directivo de reacciona que es una red de acción climática y pues en este momento me comunico con él en Glasgow en Escocia y Gerardo te saludo esta mañana buenos días buenos días Pedro qué tal cómo está todo por allá pues bien aquí a la expectativa cuál es el ambiente que que respiras y yo pues me ayudarías mucho con una confusión que traigo sobre este compromiso sobre la desforestación para evitarla y para evitar el deterioro de la tierra de aquí al 2030 en la que primero no aparece México y después sí aparecemos pero no está la secretaria de la Semarnat y quién firmó o sea no le entiendo nada a lo mejor tú me puedes ayudar a dilucidar este problema sí cómo no pues el ambiente acá está un poco complicado sobre todo con la participación de la sociedad civil que es como yo me encuentro aquí presente porque pues a pesar de que la presidencia de la COP siempre estuvo diciendo que iba a ser la COP más inclusiva y que iba a poder acceder una vez estando acá nos hemos encontrado con muchísimos problemas en donde el aforo de algunas de las salas simplemente no da cabida más que para no sé 10, 12 personas de sociedad civil cuando hay más de 11 mil registradas ¿no? entonces ese es un ambiente un poco pesado por acá para la encontrar la accesibilidad y en esta parte de lo que se firmó ayer sobre la deforestación sí también fue confuso para nosotros en un principio salió la lista de los primeros países que habían firmado y México como que estaba a lo mejor un poco reticente ¿no? a esta firma pero ya después de un par de horas se anunció me parece que fue la subsecretaria Marta Delgado quien dio el comunicado sobre que México ya se había anexado a esta firma de este tratado por la deforestación y pues también ahí se presenta un poco de duda para nosotros porque la única supuesta política climática que hay en México pues se supone que tiene que ver con la deforestación entonces en teoría no debería haber tanta reticencia a esta firma pero también hubo ahí un proceso de consulta con algunas personas en México para poder tomar una decisión acertada ahora el compromiso se había hemos pactado en principio con tiempo de antelación y la señora secretaria de la Semarnat la señora María Luisa Alvores sabía perfectamente bien que tenía que estar en este compromiso del que argumenta no ha podido llegar porque tenía una comparecencia en el Congreso mexicano con diputados y porque luego se endurecieron las reglas para llegar al Reino Unido por el tema del COVID yo francamente no entiendo ante un compromiso de esta naturaleza que estos sean los argumentos la verdad de las cosas no sé si por allá se hable de lo mismo pues sí las cuestiones de la participación por lo menos aquí entre los jóvenes mexicanos sobre todo pues ha estado compleja porque desde que estuvieron los primeros dos días de los líderes mundiales México no tuvo la presencia del presidente en nuestro caso entonces se habla un poco sobre realmente cómo está participando México y ya en la parte de los tratados que se hacen de este lado pues como la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien también se encarga de manejar los temas multilaterales en las negociaciones como la COP26 es por eso que en esta ocasión se contó con la participación de Relaciones Exteriores y también ahí hay algunos conflictos internos para nosotros como sociedad civil en que no esté tan bien representada la Semarnat entonces creo que estamos en ese sentido igual que tú con un poco de confusión de por qué pues la Secretaría de Estado que está en teoría encargada de ver estos temas a nivel nacional no se encuentra representada por ahora en la COP por supuesto eso es un digamos eso es un contrasentido una contradicción ahora desde vamos a hablar si tú me lo permites sobre los problemas de base de profundidad estamos hablando de evitar emisiones de CO2 de dióxido de carbón por un lado y por otro lado estamos tratando de que se evite la emisión de gases de metano producidos por atos ganaderos por actividades mineras por ese tipo de procesos que en el hombre pues parte de nuestra importantísima de nuestras reservas proteicas está ahí pero también hay que decirlo que el plankton y el ventos dentro de lo que es digamos la expresión vegetal de los mares pues producen una enorme cantidad de metano y todo esto pues de alguna manera pues por lo menos lo que toca a los mares es incontrolable lo otro el lato ganadero y la minería pues digamos que tendrían una forma de control pero pero el compromiso hacia el 2030 según los expertos es que es mucho más fácil inhibir las emisiones de metano que las de bióxido de carbono y las de metano son mucho más graves para el planeta en función del calentamiento climático que el bióxido como tal me imagino que de ellos se habrá hablado y que tú sabrás más del tema sí pues aquí un poco digamos contexto técnico o sea sí el principal objetivo del acuerdo de París de lo que se trata en conferencias como la COP es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero estos gases incluyen el dióxido de carbono el metano entre otros lo que pasa es que cada uno de estos gases calienta de diferente forma la atmósfera es decir una unidad de dióxido de carbono va a calentar menos que una unidad de metano es por eso que concentrarse también en el metano es muy importante para bajar la temperatura final en el mundo y como bien mencionas el metano se produce principalmente por los procesos biológicos entre los que pues prácticamente es la ganadería y la agroindustria entonces aquí también este compromiso es porque por un lado lo que se busca es disminuir estas emisiones pero también por otro lado se buscan formas de absorber las emisiones que ya están como todos sabemos los árboles las plantas se absorben dióxido de carbono entre otros diferentes gases entonces por eso la reforestación y el evitar la deforestación es algo muy importante para poder mantener estos gases dentro de la tierra y que no estén en la atmósfera contaminando y generando todos los problemas que esto conlleva igualmente como mencionas el océano es un gran sumidero de carbono en donde también se absorbe de hecho la mayor parte de estos gases es el océano entonces lo que se busca también es que todo se quede ahí adentro y no esté afectando los problemas como ya te digo de la atmósfera ahora por último te preguntaría pareciera como si fuéramos en el camino contrario a las intenciones del mundo un mundo de energías sustentables en el sol en el viento en otros elementos en el hidrógeno en el oxígeno incluso hasta en el recurso nuclear pero en ello México con la ley de la industria eléctrica y con la ley nacional de hidrocarburos pareciera que estuviera dando un mensaje a contrasentido a contrasenso no le veo congruencia ni siquiera la posibilidad de que el gobierno mexicano haga compromisos hacia el evitar un cambio climático dramático de uno y medio grados centígrados de aquí al año veinte cincuenta cuando tenemos políticas públicas que siguen promoviendo combustóleo o carbón de salida y en ello yo creo que ahí pues la postura de México es pues es inconfesable y es impresentable también ante una cumbre como la de Escocia si pues es es un tema a veces complicado también el encontrar este que haga sentido la política exterior con la política doméstica sobre todo en tiempos actuales en diferentes países incluidos México como bien mencionas pues hay esta digamos persistencia en el uso de combustibles fósiles en México desde la firma del acuerdo de París en la administración anterior históricamente México suele aceptar siempre tratados internacionales el combate al cambio climático en foros internacionales pero al momento de aplicar esto ya en la política nacional siempre han existido muchas incongruencias actualmente pues estamos viendo como está como ya mencionaba esta necedad esta persistencia en el uso de combustibles fósiles y en fuentes de energía que tienen grandes impactos socioambientales incluidas como la nuclear o la hidroeléctrica que a pesar de ser limpias como se menciona en la ley mexicana siguen teniendo grandes impactos entonces aquí también en México es importante que empecemos a abrir el diálogo porque el tema del calentamiento global y del cambio climático es un tema que no debería tener partido no debería estar de la izquierda en la derecha en el centro es un problema que nos afecta y nos va a afectar a todos especialmente a mí como joven entonces dejar de politizar temas como este es muy importante para poder lograr una transición energética justa que tome en cuenta a las comunidades y a las personas para poder tener un futuro más sostenible y poder combatir toda esta crisis que estamos viviendo y poder mitigar los efectos del cambio climático además de preparar a las personas de diferentes formas para podernos adaptar al cambio climático porque el cambio climático ya está aquí y tenemos que aprender a vivir con él así como lo hemos estado aprendiendo a hacer con la pandemia tenemos que aceptar el futuro que nos han dejado y también empezar a buscar las formas en que todos los sectores puedan trabajar juntos para poder sacar esto adelante espero que los líderes del futuro de México sean como tú que tengan ese compromiso y que tengan esa conciencia y ese nivel de información y de inteligencia y de valor y por lo mismo para mí es un verdadero orgullo hablar con un joven como tú mexicano comprometido que no solamente está comprometido sino que ha comprometido a más jóvenes en este llamado a la conciencia por lo que a gritos nos está exigiendo nuestra casa el planeta tierra Gerardo Ramírez Acuña sigue adelante te felicito te abrazo desde aquí con mucho cariño con gran emoción y con mucha admiración gracias por estar aquí conmigo esta mañana muchísimas gracias por el espacio y nos estamos viendo claro que sí nos estaremos viendo este muchacho Gerardo Ramírez Acuña miembro del consejo directivo de Reacciona una red de acción climática está en Glasgow pudo llegar a tiempo él no tiene que firmar nada los que tenían que firmar no llegaron pero esa es harina de otro costal Central FM Equilibrio presentó lo mejor de la semana con Pedro Ferriz de Cono lo mejor de la semana centralfmequilibrio.com